La gracia de nuestro Dios puede estar contigo. Hoy tenemos una reflexión en Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Los agentes del amor tienen poder maravilloso porque son divinos. La respuesta suave que aparte el enojo, el amor que es sufrido y benigno, el amor que cubre una multitud de pecados. Si aprendiéramos esta lección de que poder sanador serían dotadas nuestras vidas. La vida sería transformada y la tierra llegaría a ser la misma severanza y el goce anticipado del cielo. Estas preciosas lecciones enseñadas de un modo sencillo pueden ser comprendidas hasta por los niñitos. El corazón del niño es tierno y fácilmente impresionable. Y cuando nosotros que somos mayores llegamos a ser como niños, cuando aprendamos la sencillez, la dulzura y el terno amor del Salvador, no hallaremos difícil tocar el corazón de los pequeños y enseñarles el ministerio sanador del amor. Desde un punto de vista humano, el dinero es poder. Pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder. Este principio entraña fuerza intelectual y espiritual. El amor puro tiene una eficacia especial para hacer el bien y no puede hacer otra cosa que el bien. Evita la discordia y la desgracia y produce la felicidad más verdadera. Con frecuencia, las riquezas ejercen influencia para corromper y destruir. La fuerza es poderosa para hacer daño, pero la verdad y la bondad son propiedades del amor puro. El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario morirá. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón. La envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos. Oh, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma. No tratéis a vuestros hijos únicamente con severidad, olvidándoos de vuestra propia niñez y olvidando que ellos no son sino niños. No esperéis de ellos que sean perfectos, ni tratéis de obligarlos a actuar como hombres y mujeres enseguida. Los padres no deben olvidar cuándo añalaban su niñez la manifestación de simpatía y amor, y cuán desgraciado se sentía cuándo se les censuraba y reprendía con irritación. Deben rejuvenecer sus sentimientos y transigir mentalmente para comprender las necesidades de sus hijos. Padres, manifestad amor a vuestros hijos en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. No les mostréis un rostro ceñudo, sino siempre alegre. Oremos. Señor nuestro Dios, desarrolla en nuestro ser el amor, el verdadero amor, para que así podamos direccionarlos a nuestros hijos, a direccionar este amor a los miembros de nuestra familia. Ayúdanos, oh Padre, a vencer las plantas de la niña, como la envidia, los celos, las sospechas y el egoísmo. Y fortalece, oh Padre, nuestras familias en Jesucristo. Amén. No te olvides de compartir este enlace o esta reflexión con tus contactos. Deja tu like también y suscríbete al canal Familias con Jesús. Que Dios te pueda bendecir.